Este es el cuento del lobo y los siete cabritos. Había una vez siete cabritos y una mamá cabra que vivía en una casa en el bosque, pero también en el bosque vivía un lobo que era muy malo. Un día la mamá cabra salió a comprar en el mercado y dejó a los siete cabritos solitos en su casa. Entonces el lobo se dio cuenta y fue a la casa de los cabritos. Tocó la puerta, ábreme que soy su mamá, dijo. Entonces los cabritos vieron debajo de la puerta y se le dio en cuenta que no era su mamá porque las patas eran de un lobo. Dijeron, no te vamos a abrir porque tú eres un lobo malo. ¿Qué? Entonces el lobo se fue bravo y dijo, voy a ver cómo yo entro. El lobo se fue y regresó con las patas pintadas de blanco, con harina. Entonces volvió a tocar la puerta y dijo, ábreme la puerta, que soy su mamá. Los cabritos vieron debajo de la puerta y se dieron cuenta que las patas eran blancas y que dijeron que era su mamá y abrieron la puerta. Y el lobo empezó a perseguirlo y se comió a todos los cabritos, pero dejó a uno que se escondió debajo del reloj. Al rato vino la mamá y el cabrito salió corriendo y le dijo, mamá, el lobo se comió a mi hermanito y se fue al bosque. Entonces la mamá agarró la tijera, agarró al cabrito y se fue al bosque. En el bosque había un lago y a la orilla estaba el lobo durmiendo. Entonces la mamá cabra se fue a poco a poco a donde estaba el lobo y con cuidado le abrió la barriga con las tijeras y fue sacando poco a poco a cada uno de los cabritos. Cuando terminó, le metió unas pierdas en la barriga al lobo. Lo coció con una aguja y un hilo. Entonces, cuando el lobo despertó, tenía la barriga grandísima, llena de piedras y tenía mucha sed. Se metió al lago para beber agua y se cayó. Así pues, la mamá cabra se quedó con sus siete cabritos felices. Y más nunca, el lobo volvió a molestarla. Y con un incómodo, este cuento se ha acabado. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!